Bueno, muy amables, gracias por estarnos acompañando. Recuerden que estamos a las 3 de la tarde y estamos a las 11 de la noche, KW Televisión. Llegó hasta las instalaciones del Congreso del Estado de Morelos el comité que tomó hace unos días la presidencia de Ayala en demanda de la cancelación de la autorización sobre uso de agua en la termoeléctrica. Bueno, ellos van comandados por Jorge Zapata, nieto del generalísimo Emiliano Zapata. Y bueno, cambiando de tema, pero siguiendo en Morelos, hay preocupación por el tabaquismo, ya que dos morelenses mueren diariamente a consecuencia de fumar tabaco. Organizaciones han convocado a intensificar las campañas de prevención. En este país mata a 66 mil personas al año y tiene un costo aproximadamente entre 45 mil y 70 mil millones de pesos. Aquí en el Estado de Morelos, ustedes saben, mueren dos personas diarias por el tabaquismo. Y obviamente desde que inició la ley ha empezado a haber gradualmente una disminución. Estamos por hacer un estudio con el Instituto Nacional de Salud Pública para que sepamos cuál ha sido la disminución de mortalidad, sobre todo por infarto agudo del miocardio y por enfermedades cerebrovasculares, a partir de las medidas que se tomaron de los espacios 100% libres de humo de tabaco. Y nosotros también llamamos a la creatividad de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Es decir, en el caso de que no tuvieran dinero, que sabemos que sí lo tienen, sí hay dinero porque se trata de una epidemia. El tabaquismo está tipificado como una epidemia por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y ahora también los tortilleros, las personas que se dedican a la industria de la tortilla, pues están exigiendo a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía que intervengan y sometan a los vendedores de las tortillas en motos. Entonces, compran su tortilla, las envuelven, hacen sus paquetes de aquilo y se van a venderlas y pues con ellos se ganan una diferencia, ¿no? Claro. Pero bueno, yo no lo veo tan disparatado, ¿no? Bueno. Y si te dan de cuentas, el hecho de que tú ya no vayas a formarte, a hacer fila a la tortillería, es una ganancia, ¿no? Bueno, lo que ellos están argumentando es que no hay una regulación por parte de las autoridades de salud, lo cual podría poner en riesgo, pues, a los consumidores, porque no sabemos en qué condiciones se están realizando este traslado. Muy bien, vamos a ver esto. Pero sí queremos poner muy en claro que hay una cierta normatividad ya específica tanto en la Secretaría de Salud como en la Secretaría de Economía a nivel federal que queremos que se cumpla, porque generalmente todo este tipo de comercio lo hacen sin cumplir absolutamente ninguna norma. Y les pongo un ejemplo muy rápido, que creo que eso afecta mucho a la economía, sobre todo a las familias. La llevan la tortilla supuestamente vendiendo un kilo, vendiendo lo más barato que en las tortillerías y uno se pregunta cómo es posible que vendan más barato si es que tienen un costo extra, un costo adicional, porque tienen que pagar un repartidor. Muy fácil la respuesta. Roban el kilo, no es de a kilo, generalmente es de 850 gramos. Obviamente, como no hay manera de identificarlos, porque van en un papel blanco, que no tiene registro federal causante, no saben de qué tortillería es, aunque alguien en su casa la pesara, ¿a quién va a acusar? No hay manera. Y las normas de la Secretaría de Economía exigen que para hacer ese reparto fuera de domicilio, se imprima el nombre, la dirección, registro federal de causante, la cantidad que están expediendo en esos paquetes y el precio. Y bueno, el periodo electoral no ha sido motivo para que se frenen, pues tan o menos las inauguraciones disfrazadas de recorridos en Morelos, y es por ello que se ha dado a conocer la implementación de un parque lineal, esto en Chapultepec, en Cuernavaca, esto con el fin de recuperar los espacios públicos y también brindar mayor seguridad en la zona. Bueno, este parque tuvo una inversión de 6.2 millones de pesos, su longitud es de 413 metros lineales y se han colocado rampas de acceso para personas con discapacidad y pues también un área de jardines con árboles de lluvia de oro, ceiba, fresno y jacaranda. Nos vamos al estado de Guerrero. En el estado de Guerrero, padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos, bueno, apoyados por alumnos del plantel, tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco en la Autopista del Sol en México-Acapulco. Durante la movilización repudieron lo expresado el martes por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en cuanto a que se rechaza que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entrevisten en Iguala con militares del 27 Batallón de Infantería a quienes es evidente que el gobierno quiere proteger. Y bueno, en Morelos esta madrugada fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en la colonia Zacatierra. Este cuerpo pues estaba dentro de bolsas de basura. En el sitio también se encontró una cartulina con un mensaje que hacía referencia al caso Ayotzinapa. Bueno, y este caso que está dejando muchas cosas, que está dejando muchos cabos sueltos, que está dejando mucho el viaje de nuestra imaginación. Vamos a seguir en Acapulco. Vandalismo en Acapulco. Este es el tema al cual les vamos a tratar. Luego de que los familiares de los internos del Cerezo en Acapulco protestaron en las instalaciones del recursorio, se trasladaron a la costera de Acapulco para realizar un bloqueo. Ya instalados en la principal vía de comunicación, los manifestantes pasaron de la protesta al vandalismo en la glorieta de la Diana Cazadora, agrediendo a los automovilistas y saqueando los restaurantes, encontrándose en estado de ebriedad. Me refiero a las personas que se están manifestando. También amenazaron a la prensa de despojarlo de los equipos de video o celulares si eran sorprendidos grabando o tomando fotos. Personas civiles sufrieron el despojo de su celular por los encapuchados al intentar tomar una foto. De igual forma, los restaurantes de la zona fueron saqueados principalmente con botellas de bebidas alcohólicas y dinero en efectivo de las cajas registradoras. Amedazan con realizar otro bloqueo, pero más radicalizado, mañana, mañana viernes.